¿Qué tal? Saludo cordial amigos. Las cosas en Oriente Medio siguen escalando las tensiones con los grupos pro-iraníes y el bloque militar. Según Avia.pro, un grupo pro-iraní amenaza con hundir la flota de la OTAN con barcos no tripulados. El grupo pro-iraní Arqat al-Nahuba anunció la recepción u adquisición de embarcaciones no tripuladas equipadas con explosivos que pueden recorrer una distancia de hasta 500 kilómetros. Según esta información, el grupo está dispuesto a utilizar estos barcos para atacar buques de guerra occidentales en el Mediterráneo Oriental y en el norte del Mar Rojo. La aparición de este tipo de equipos estratégicos a manos de el Arqat al-Nahuba cita serias preocupaciones según lo están expresando los expertos del diario, dada la importancia estratégica de estas regiones, así como las tensiones en las relaciones entre Irán y los países occidentales. La posibilidad de un ataque a buques de guerra indica un aumento del potencial militar del grupo y su disposición para la acción activa. También genera preocupación el alcance de estos barcos que les permite operar a ciertas distancias significativas de su base de origen, lo que podría aumentar la amenaza para Estados Unidos y los países occidentales, en especial los buques de guerra apostados en el Mediterráneo y en el Mar Rojo. En las últimas horas mucha atención porque Rusia tiene planeado realizar una nueva prueba con su armamento estratégico. Hablamos del misil balístico conocido como el Sarmat, el más poderoso del mundo y que lleva también por nombre el Satán 2. Según la información que están emitiendo los diarios internacionales, se estaría realizando esta prueba sobrevolando el Polo Sur. Informes que se han emitido someramente desde Moscú y se espera que en el mes de diciembre se realice esta operación. Y pongan en servicio el primer regimiento con este equipo estratégico el cual es considerado el más poderoso del mundo. Y esto a pesar de que las pruebas del Sarmat aún no han culminado. Putin está decidido a que ya debe de estar en servicio todo su arsenal nuclear para la Federación. Esto en paralelo a la nueva prueba realizada por los Estados Unidos para demostrar las capacidades de su nuevo misil RPMS aunado con el lanzamiento del misil del satélite militar espía de Corea del Norte, las amenazas de Corea del Sur a Corea del Norte que están pendiendo un hilo para prender la mecha en la península por el tema nuclear y lo que está sucediendo en Medio Oriente pone de foco que las tensiones en el mundo siguen y siguen y van a continuar y la falta de sensatez puede sumarse en cualquier momento a un error que conlleve a alguno apretar el botón y esto sería algo terrible para la humanidad. Se está informando por parte de las autoridades rusas, sobre todo teniendo en cuenta los éxitos de los lanzamientos del Sarmat que deberá este equipo de someterse a nuevas pruebas para un desarrollo eficiente de su estructura y la efectividad de su aparato es lo que está comentando el Kremlin en las últimas horas. El ministro de la defensa de Rusia Sergei Shoigu anunció sobre pérdidas importantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania durante el mes pasado según su declaración las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron más de 13.700 militares así como una gran cantidad de unidades de equipo militar. Las pérdidas actuales se han convertido en una de las mayores para el ejército ucraniano según el ministerio de la defensa de Rusia lo que puede indicar la posibilidad de organizar una ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania en varias direcciones y la transferencia de la iniciativa al lado ruso. El jefe de la cartera castrense Shoigu enfatizó que estos datos son el resultado general de las operaciones militares del mes pasado. También destacó el fracaso de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el intento de realizar una operación anfibia en dirección a Gerson como resultado de lo cual las unidades de infantería de marines de las Fuerzas Especiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania sufrieron estas graves pérdidas. La información fue presentada durante una reunión de la junta directiva del ministerio de la defensa ruso donde se discutieron las operaciones militares actuales y las cuestiones estratégicas. De otro lado nos llama la atención este artículo que ha publicado The Guardian en donde lo titulan que Zelensky tiene miedo de que se repita el fenómeno Churchill en Ucrania. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, tiene miedo de que se repita el fenómeno Churchill en su país en lo que ha dicho este lunes el diario occidental The Guardian con referencia a una fuente familiarizada con el asunto. Winston Churchill, primer ministro vitránico durante la Segunda Guerra Mundial, perdió las elecciones de 1945 siendo un líder militar de éxito. Asimismo, en este momento en Kiev reina una sutil pero inconfundible sensación de pesimismo. Escribe el diario, según The Guardian, una serie de factores internos y externos se combinan para crear quizás el ambiente más pesimista sobre las perspectivas de una victoria ucraniana rápida y decisiva sobre Rusia desde el inicio de la operación militar especial rusa. A finales del año pasado y principios de este, había mucha euforia. Ahora vemos el otro extremo, la bajada. Afirmó Vakstok Tsitshokshi que el mes pasado finalizó un mandato de cuatro años como embajador de Polonia en Kiev. El diario señala que el agotamiento de dos años de combates, la continua pérdida de vidas en el frente y la frustración por la lentitud con la que los socios occidentales sigan suministrando armamento, condujeron al alza de las voces que abogan por negociar un alto fuego. Además, el medio enumera factores tales como el fracaso de la contraofensiva ucraniana y los rumores sobre los desacuerdos entre el líder ucraniano y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Valery Saluzny, que se vieron reforzados a última hora del domingo cuando Zelensky despidió al comandante de las Fuerzas Médicas Militares de Ucrania y pidió cambios operativos en el ejército ucraniano. El ministro de Defensa de Alemania Boris Pistorius ha llegado esta mañana a Kiev, la capital ucraniana, para comprobar la situación actual de la guerra y la efectividad de la ayuda enviada por su país, que se incrementará con otros 1.300 millones de euros adicionales. El ministro Pistorius ha viajado a Ucrania para comprobar personalmente la situación y la efectividad del apoyo de Alemania al inicio de su visita ha depositado flores en el memorial de Kiev en memoria de los héroes del Maidán. Ha publicado el Ministerio de la Defensa alemán en su cuenta de la red social X antes Twitter. En una rueda de prensa conjunta con su homólogo ucraniano Rusten Humero, Pistorius ha anunciado otro envío de ayuda militar valorado en 1.300 millones de euros, el quinto ya desde el inicio de la invención rusa. Pistorius ha detallado que este nuevo paquete de ayuda consta de otros cuatro sistemas de misiles aire-aire de corto alcance IRIS-T SLM y 20.000 proyectiles de 155 milímetros que podrían aumentar hasta 160.000 para el próximo año, además de minas antitanques. Ucrania espera reforzar sus lazos con Argentina y plantea posible cumbre con Latinoamérica. La elección como presidente argentino Javier Milei, el defensor de la causa ucraniana, es motivo de esperanza para la administración del presidente Volodymyr Zelensky, dijo este martes a F su consejero diplomático Igor Sovkovka, quien planteó la posibilidad de una cumbre Ucrania-Latinoamérica. Tenemos mucha confianza en que las relaciones con Argentina se intensifiquen, dijo en una entrevista telefónica con F Sovka, quien emitió el mensaje enviado al presidente ucraniano a Milei, en el que le felicitó por su convincente victoria y le agradeció su clara posición moral de apoyo a Ucrania. Preguntado por la posibilidad de que Zelensky invite a Milei a visitar Ucrania, Sovka, afirmó que es una decisión que debe tomar el propio presidente, pero agregó que todo líder internacional que apoya a Ucrania en su lucha contra la agresión rusa es bienvenido. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha advertido a los altos mandos del ejército del gran error que supone inmiscuirse en la política después de que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Valery Saluzny, afirmara que la guerra se había estancado y que era difícil lograr avances importantes. Si gestionas una guerra teniendo en cuenta que mañana estarás involucrado en política o en las elecciones entonces con tus palabras y en primera línea, te comportas como un político, no como un militar y creo que esto es un gran error, ha valorado el presidente ucraniano al diario The Sun. Varias fuerzas políticas están empujando a los militares a la política, ha asegurado Zelensky, quien ha insistido en el grave error que supone que los partidos políticos quieren contar en sus filas con estrellas de guerra. Con todo el respeto al general Saluzny y a todos los comandantes que están en el campo de batalla, hay una total comprensión de la jerarquía, no puede haber dos o tres, cuatro o cinco, es uno, conforme a la ley y en tiempos de guerra esto ni siquiera se puede discutir, ha dicho Zelensky en referencia a su mando en las últimas horas.